La Academia de Caballería, situada en Valladolid, es un centro docente militar donde se forman los oficiales y suboficiales del arma de caballería de nuestro ejército. Lleva en Valladolid desde 1852, pero el magnífico edificio que podemos ver en las imágenes data de 1921 y precisamente este mes de mayo se cumplen 100 años desde que se colocó la primera piedra. Situada en el centro de la ciudad, este impresionante edificio se ha convertido en todo un icono de Valladolid. Alberga en su interior multitud de instalaciones docentes y deportivas, además de alojamientos y otras instalaciones para la vida de los alumnos. También podemos encontrar un interesante museo sobre la caballería y todo ello lo podemos visitar virtualmente desde su página web. ¡Gracias! 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 la 60 edición del concurso nacional de jóvenes talentos. Y quiero empezar, si me lo permitís, con un gracias. Gracias a todos los que un año más habéis hecho posible que el concurso tenga lugar y además que lo haga con un récord absoluto de participación. 13.686 jóvenes de este país habéis compartido vuestros relatos, vuestras ilusiones para ser parte del concurso de jóvenes talentos un año más. Es un orgullo para nosotros ser testigo de vuestro talento, de vuestra creatividad y de vuestras ganas de plasmarlo y de compartirlo con nosotros. Este año, por ser la edición tan especial, nos habíamos marcado dos objetivos. El primero de ellos es que participarais desde el inicio en la creación del estímulo creativo y el segundo, hacer el concurso aún más diverso y más inclusivo. Y creo que lo hemos conseguido. 4.000 jóvenes habéis participado en esa creación de estímulos creativos que han sido una niñera nueva, un joven que interactúa con un personaje de cómic y un hombre invisible. Y la verdad que no podemos sentirnos más orgullosos de la calidad de los relatos que nos habéis enviado. El jurado lo ha tenido verdaderamente difícil para seleccionar los relatos ganadores. Han valorado la calidad de los relatos, la sintaxis o el punto de vista expuesto. Pero de verdad que incido en la dificultad que han tenido para seleccionarlo porque una vez más nos ha sorprendido la madurez y la calidad de vuestros relatos. Estamos aquí para celebrar vuestro talento. Es el talento joven español. Y no importa si quedáis primeros o si gana vuestro compañero. Al final, lo más importante es que seguís apostando por trasladar vuestras ideas a estos relatos cortos y que los demás somos testigos de todo el talento y de toda esa ilusión que tenéis por participar. Muchas gracias y sin más, doy paso a la gala. Como novedad en esta sexagésima edición, hemos invitado a los colegios a concursar en la creación del estímulo creativo que se iba a utilizar en todos los relatos de toda España. Lo hicimos a través de la creación de un escrito colectivo opcional, con la participación y el trabajo en equipo de toda la clase, en el que se expedía la descripción de un personaje en menos de 300 palabras. Estos son los ganadores en castellano y en otras lenguas oficiales en España. Colegios Ganadores Relato Colectivo 60 edición. En castellano, Mónica Caneda Fuentes, del CPR Sagrado Corazón Celanova, en Ourense, Galicia. Monse Salvatierra Sánchez, del Salesianos Los Boscos, en Logroño, La Rioja. E Isabel Caravantes de las Heras, del IES Pedro Lain Entralgo, de Teruel, Aragón. En galego, María Vilarino Suárez, del IES Ramón Menéndez Pidal, de Acoruña, Galicia. En euskera, Leire Madero Zorrilla, del San Félix, de Vizcaya, País Vasco. En catalán, en Baleares, Sonia Larcón, del Institut San Agustí, de San Agustí, de Esvedrá, en Ibiza. Y en catalán, Ana Riera, del Institut La Garrocha, en Olot, Girona. Aprovechamos la ocasión para invitaros a que participéis en la próxima edición del concurso Jóvenes Talentos de Coca-Cola. En la confección del escrito colectivo y que vuestra clase pueda ser una de las premiadas el próximo año. Participa. Oye, ¿qué ponen? He mirado en todas las cadenas y lo que más me convence es gris. ¿La has visto? Si se titula gris en referencia al color de las piedras, no, no la he visto. No, se titula en inglés gris en referencia a la gomina del pelo. ¿La has visto? Gris, la de los rockeros, ¿no? La del Instituto Raidel, en efecto. ¿La has visto? En la que arreglan un coche mientras cantan... Gris, la de los rockeros, you're burning at the quarter mile. Gris, la de los rockeros, go, gris, la de los rockeros. Sí, esa. ¿La has visto? No. ¿Eh? No, o sea, no. Vamos a ver, me explico. No la he visto más de dos veces. Este semestre. Ah. Y a estas alturas ya se me desdibuja de la memoria el peinado de Sandy, el rostro de Dani Suko... Bueno, vale. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que la ponga o que no la ponga? Sí, sí, ponla, ponla. Vale. Ay, están todavía en anuncios. Me da tiempo ir a la cocina por una Coca-Cola. ¿Quieres una también? No, buena idea. Tráeme una, please. El anuncio del patrocinador, María, corre, que empieza. Oye, María. ¿Qué? ¿Cuándo teníamos la gala de entrega de premios de redacción de Coca-Cola? Uy, eso iba a haber sido el año pasado, ¿no? Madre mía, qué tiempos. Ya. Pero luego nos avisaron de que este año por fin se haría. Y se retransmitiría por streaming para que la vieran por primera vez en 60 años todos los colegios de España que han participado. ¿No te acuerdas? Me quiere como sonar, sí. ¿Y eso cuándo era? Hoy. ¡No! Y ahora los vecinos. ¡Qué pesados! ¿Qué querrán? Ahora. Vete a abrir. A lo mejor no es nadie. Y sí, sí, es alguien. Bueno, pues los mandas a paseo, que bastante estrés tenemos ya con lo que tenemos. María, ¿no te lo vas a creer? ¿Qué? ¿Los de Coca-Cola qué son? Que nos apañan el salón de casa en un pispás y empezamos el streaming. ¡Uy! ¿Y es eso qué? ¿Esto qué meten? ¿Qué es? ¿Sofá con forma de botella? Ay, sí, mola todo, ¿a que sí? Y mira qué dos vestidazos de gala a gala se han traído. Vamos, de verdad, en serio, quédate con el que tú quieras, que yo tengo mejor tipo que tú y me queda bien cualquier cosa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿El videollamada? ¿Para que empecemos? ¿Qué hago? ¿Qué les decimos? Ay, pues mira, ponlo mirando a la tele, así que se entretengan con la entradilla de la peli, así a esta gente le da tiempo a renovarnos el mobiliario y a tía mía a cambiarnos. Vale, vale, vale. Ay, muy buenas noches a todas y todos. Días, María, muy buenos días. Ay, sí, eso. Muy buenos días a todas y todos. Es que me pongo un vestido glamuroso y me siento nochevieja. Bienvenidos todo el mundo a una muy especial entrega de premios Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto. Este año por streaming. El año que viene, ¿cómo será? ¿Desde la luna? Hola, jóvenes. Hola, profesorado. Hola, autoridades. Hola, equipo que hace posible esta retransmisión. Hola, universo. Hola, Alba. Hola, María. Somos Valkiria Teatro. Y os damos la bienvenida a esta gala de la sexagésima edición. Lo he dicho bien, ¿verdad? El ordinal de 60 es sexagésima. Sí, sí, sí. Lo has dicho bien. La sexagésima edición del concurso. Coca-Cola. Jóvenes Talentos. De Relato Corto. ¿Sabes cómo se hubieran resuelto estos silencios comprometidos, eh? Como este, que después de este momento de pico, con la última frase, como no tenemos público, pues nos quedamos un poco como de cri, 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 cri. Esto se hubiera resuelto muy bien con unos aplausos en lata, como en las series. Coca-Cola, Jóvenes Talentos del Relato Corto. Y entonces va el de sonido y mete... ¡Uh! ¡Bravo, bravo, bravo! Que el insensato comportamiento de mi compañera no les confunda. Esta es una gala, sería con discursos de autoridades y toda la pesca. Y de hecho, ahora mismo nosotras vamos a callarnos. Para que puedan escuchar desde donde nos estén viendo, un saludo que nos envían para todos los colegios que han participado en esta edición. Llevo muchos años dedicada a la docencia universitaria y para mí la capacidad de expresarse correctamente del alumnado es una habilidad importantísima. Tanto sea la capacidad para expresarse de forma oral como de forma escrita. Por eso considero que el concurso de Jóvenes Talentos de Coca-Cola es una vía estupenda para fomentar y potenciar la imaginación y la creatividad de los chicos y chicas. Y eso les va a ayudar enormemente en el futuro, sea cual sea el ámbito en el que se desempeñen profesionalmente. Este año, por las circunstancias, hemos tenido que adaptar el concurso a un entorno digital. Pero para las personas que han participado no ha sido ningún problema porque están acostumbradas también a hacerlo como estudiantes del sistema educativo. Quizás para las personas que formamos parte de los jurados ha sido un poquillo más complicado. Lo que hemos echado en falta es poder reunirnos y mantener esas sesiones presenciales para debatir y poner en común los distintos relatos hasta escoger aquellos que nos parecen los mejores. Y también el poder estar con los chicos y chicas que han ganado y con sus familias y con el profesorado. Porque el profesorado tiene muchísima importancia en cómo actúan estos chicos y estas chicas. Llevamos ya 60 años de este concurso de Coca-Cola. Aquí tengo yo un libro que recoge las mejores ediciones. Llevamos 60 años de este concurso de jóvenes talentos. Y en este libro que guardo en casa con muchísimo cariño se recogen los relatos ganadores de las 40 primeras ediciones del año 1961 hasta el año 2001. En el futuro yo confío en que este concurso de jóvenes talento debe seguir adelante porque es una vía estupenda y un magnífico referente para la juventud española. Así que me permito decirle a la Fundación Coca-Cola enhorabuena y adelante. No me digas tú a mí que esta personalidad no agradecería ahora, después de sus palabras, que le metiéramos unos aplausos enlatados para que no se... Tú y yo, antes de recordar que hoy teníamos esto, nos disponíamos a ver una película, ¿no te acuerdas? ¡Ay sí, es verdad! ¿Por dónde irán ya? No sufras, boba. Nada mejor para celebrar un sexagésimo aniversario que un poco de música de hace 60 años. Mira, mira. ¡Dani! ¡Eh, Dani! Dani, ¿por qué no nos cuentas lo que leíste en la playa? Sí. ¡Adelante! ¡Vamos! Bah, no fue nada. Claro, no fue nada. Pero cuéntalo. Vamos, Dani. Le hiciste notas con el bolígrafo. Cuéntanos lo de ese libro. Ha diste un buen repaso. Va, cuéntanos. Dale. Venga, hombre. No pretenderéis que os lo cuente con todos los detalles. ¡Claro! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sandy! Hola. Sandy, ¿qué has hecho este verano? Lo he pasado en la playa. Allí me leí un libro. ¿Ibas a la playa cada día a leer un libro? Es que era un clásico entretenidísimo. Ese libro no existe. Era un libro muy filosófico. Este año no hay valer Sol y playa y nada que hacer Alguien va y me habla de Joyce Premio Nobel e Irlandés Yo pensé un bestseller sin más Pero, ah, el Ulises de Joyce Vuelo, 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 vuelo Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo es de qué va? Cuéntanos, cuéntanos Este miedo y matar Al principio se lee muy bien Hasta que llega hasta el capítulo 3 Un monólogo demencial Un monólogo demencial Que si te engancha es total Sé que suena muy intelectual Pero, ah, el Ulises de Joyce Cuéntanos, cuéntanos ¿Hay románta y pasión? Cuéntanos, cuéntanos Tiene tiros y acción Desde ahí ya no puedes parar El devenir de un matrimonio vulgar Molly, Harold, Bloom, son de Dublin Y también son de armas tomar El de Homero tampoco está mal Pero, ah, el Ulises de Joyce Cuéntanos, cuéntanos Comentario textual Cuéntanos, cuéntanos A lectura grupal Subtap, 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 yeah Tiene truco la narración El conocido monólogo interior Una vez que te haces a él Lo demás te parece un tostón Siempre habrá quien lo quiera copiar Pero, ah, el Ulises de Joyce Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Digital o en papel Cuéntanos, cuéntanos Aquí acaba muy bien El final es de no creer Ni una coma, ni un punto pa' qué Piensas, ay, aquí me perdí Pero ya Da igual que es el fin Si tú crees Que sabes Leer Prueba Prueba Con Ulises De Dios Ay, Polines, qué energía Madre mía, qué tiempos, eh Ni ordenadores, ni internet, ni coronavirus Ni Appletizer ¿Ni qué cosa has dicho? Appletizer Appletizer Palabra compuesta por dos términos en inglés Eh, manzana Apple Y aperitivo Appetizer Ah, appletizer Ay, oye, pues pásame también a mí un manzana aperitivo de esos Que me apetizer mucho Eh, lo has pillado Que a mí también me apetizer mucho Ojo, qué poco sentido del humor tienes, déjalo María, estamos aquí para dar unos premios, recuerda Pues o me das un manzana aperitivo de esos o yo no estoy aquí para entregar nada Preparada, lista, ya Preparada, lista, ya Mmm, qué rico Mmm, que hay que trabajar leña Que hay que trabajar Ay, es verdad Vamos a dar los primeros premios de la mañana Qué emoción En Las Palmas Desde Las Palmas de Gran Canaria Del IES One Arteme El tercer premio es para Carolina Amieva Martel Y en Tenerife tenemos cuatro premios Desde ADG, el IES El Galeón El cuarto premio es para Abigail Elizabeth Michelle Frías Y el tercer premio desde San Cristóbal de la Laguna Desde el Michael School of English El tercer premio es para Marcos Suárez Fernández Me quiero quedar en 1960 Ya, eh, es que mola Son como magos Lo que hace un decorador profesional con la casa de una Es como magia Ya te digo Un retoquito aquí Un mueble vintage allá Y el hueco de la lavadora que te queda irreconocible, chica Ay, poco se recicla en el mundo Fíjate lo que te digo Con los buenos resultados que da en todos los aspectos de la vida Sí, bueno, no sé si sabes que Coca-Cola Apoya especialmente los establecimientos Que demuestran sensibilidad con el medio ambiente Con el reciclaje y con la sostenibilidad Pues muy bien por Coca-Cola No, no, no Más que bien Muy requete bien Ay, es que 1960 mola, eh Y 1960 nos sienta Oh, yeah, baby Muy bien nos sienta 1960 Sí, nos sienta de maravilla Aunque Ay, madre Con lo bien que íbamos Si tenía que aparecer la conjunción adversativa A ver Aunque, ¿qué? ¿Cómo que, qué? Alba Ese Instituto Raidel de Los Ángeles, California ¿No te ha parecido un poco raro? ¿Raro? No te entiendo A ver, estaban Sandy, las Pink Ladies Dani y los T-Berts Sí, pero la canción La letra de la canción un poco curiosa, ¿no? ¿Letra curiosa? Ay, no te pillo Alba, el Ulises de Joyce Ya Rebuscadillo, ¿verdad? Sí Dime que tú tampoco te lo has leído Porque a mí me han hecho sentir súper iletrada Bueno, pero me he leído La Celestina Que es castellano de hace 500 años Y además, no es ese el asunto al que me estaba refiriendo ¿Y cuál es ese asunto al que te estás refiriendo? A ver, literatura de premios Nobel para la hora del recreo Ese Instituto Raidel es un poco raro María, cariño Es que estamos en una alegoría ¿Eh? El Instituto Raidel es el parnaso de la literatura Y esos chicos y chicas son, pues, los distintos géneros La literatura rosa, la literatura culta, las novelas de aventuras, la poesía, los cuentos eróticos En definitiva, estamos en una alegoría Acabáramos, claro Aro Una alegoría, fíjate Té Qué retórico y qué literario Todo Y en esta alegoría, tú y yo ¿Quiénes dices que somos? Tú y yo, pues me temo que somos Las típicas lectoras del libro que se pone de moda cada año Ay, Ordesa de Manuel Vilas, me encantó, eh No entendí nada, eh Iba de su padre Calla, 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 que viene canción y quiero saber qué más dicen Ay, sí, sí Un trozo de papel en blanco Un bol y un lápiz y ya está No necesito más No enciendo ni el ordenador No siempre me resulta fácil No siempre sabes qué decir No siempre tu imaginación Te muestra un rumbo No tengo que seguir Solo sé que quiero escribir Sin más Contar, delatar Expresando lo que siento dejándolo fluir solo sé que quiero escribir solo sé que quiero escribir solo sé que quiero escribir a veces me pregunto, ¿quién te has creído? en este oficio hay un montón que valen más que tú ¿qué crees que vas a conseguir? solo sé que quiero escribir sé que si dejó volar la mente, entonces surge la historia, la acción un universo entero brota de mí solo sé que quiero escribir solo sé que quiero escribir cuando esta gente del rodaje nos devuelva la casa para nosotras no nos va a gustar pero hasta entonces, chica, qué maravilla ya te digo oye, espero que nos dejen unas cuantas coca colas en el frigorífico con los tuppers de tu madre no creo que quepan muchas oye, Alba, estoy yo pensando en la última canción de la película qué importante es tener una vocación, madre mía escribir, educar, curar... o la nuestra, Alba o la nuestra, Alba la nuestra, veranear tomar el aperitivo no, Alba, somos actrices actuar ah, sí, claro actuar actuar es nuestra vocación si es que... hija, no te sulfures oye o la vocación de coca cola también muy importante anda ¿y esa cuál es? eh... refrescar no endulzar carbonatar innovar, Alba innovar desde que Pemberton sacó la primera botella allá en Atlanta esta gente siempre ha estado innovando sorprendiendo impactando impactando ya, una bebida color negro qué elegante qué gótico qué misterioso oye, pues no rulaba por ahí la historieta de que la coca cola originaria era de color verde sí, rula, sí pero es un bulo y siento chafarte el mito, pero no coca cola siempre nos ha mirado de frente con esos ojos suyos color caramelo oscuro y siempre ha sabido a nuez de cola que es un sabor africano que a los paladares occidentales chica, les pillo desprevenidos bueno lo mismo que ahora pasa con el nuevo sabor de Fanta what the Fanta eso mismo digo yo what the Fanta mira, mira prueba este nuevo sabor que han sacado a ver a qué te sabe uy, a ver ay, qué rico ay, pues sí María, si lo adivinas no vayas a decirlo que hay toda una campañaza en marcha y te cargas meses de trabajo del departamento de publicidad sí, sí, sí esto claramente sabe a... que calle es loca anda y venga que hay que dar unos premios voy, voy en las palmas desde las palmas de Gran Canaria del The British School of Gran Canaria el segundo premio es para Valeria Cabral González y en Tenerife desde San Cristóbal de la Laguna desde el Caves Nuryana el segundo premio es para Paula Alfonso Cabrera uy, pero mira lo que nos han puesto aquí ay ay qué orgullo estos chicos, eh María qué nivel qué maravilla la literatura en castellano tiene relevo hay cantera, eh hay cantera ay oye, Alba y en esta alegoría de gris cruzada con la literatura ¿quiénes dices que somos tú y yo? nosotras lectoras domingueras ay, lectoras domingueras es verdad ya mucha honra, eh menos da una piedra pues chica ya que estamos aquí tan bien tumbadas yo creo que es el momento de ponernos a ello ¿me pasas cuento de hadas de Daniel Steele? el último novelón que me he comprado esa ñoñería romántica antes te pasaría el tifus desde luego, Alba qué arisca qué áspera qué intratable qué osca qué huidiza qué uraña qué misántropa qué cardo qué bravía qué montaraz qué fiereja de mi vida te gustó el diccionario de sinónimos que te regalé ¿eh, canalla? me encantó ya veo ya qué riquísimo es el castellano, compañera la verdad es que sí da para seguir generando talento por muchos años por muchos, muchos, muchos años ay oye, María ¿qué? nos está viendo gente de toda España ay, es verdad además estarán nerviosos porque ahora ya vamos con los primeros premios venga, pues vamos vamos ay en las palmas desde Puerto del Rosario qué nervios del Sagrado Corazón Fuerte Ventura el primer premio es para para Julia del Castillo Olivares Rodríguez y en Tenerife desde San Cristóbal de la Laguna del Centro Luther King la Laguna el primer premio es para Lucía Reyes Galván María ¿qué? ¿has podido leer alguno de los trabajos premiados? no ¿tú sí? ¿a ti además de para presentar la gala te llamaron para ser del jurado? a mí no qué injusto que no, que no que yo estoy aquí por lo mismo que tú por mi fama internacional como intérprete dramática no por mi criterio literario ah, bueno pero sabes no creo que tengamos que esperar mucho para tener en las manos alguna de las obras de estos talentos ¿qué quieres decir? no no te lo digo mejor escúchalo conmigo mira, mira la chavalada además de qué bien escriben qué bien cantan y qué bien bailan ¡ay! ¡Dani, suco! ¿de qué vas disfrazado? Dani pareces todo un escritor de éxito ¡uh, chico! ¡qué elegante! todo un campeón del certamen Coca-Cola de relatos ¿a quién has pagado para que te publiquen? mientras vosotros robabais argumentos de la mitología griega yo conseguí sacar mi libro currándome una historia totalmente mía ¡no me fastidies! ¿Dani, suco? ¿un intelectual? ¡tss! en serio ¿te vas de nuestro fastín fotocopiado? bueno chicos ya es hora de que os arregléis sin argumentista, ¿no? ¡oh, vamos chicos! el fastín significa mucho para mí pero también me importa a Sandy y voy a escribir tan rebuscado como pueda para conseguirla ¡Sandy! ¿estás disponible, nene? ve la luz sal a la calle terminé ya se acabó mi relato está que arde ¡esto es publicable! ¡es publicable! ¡es publicable! ¡déjamelo! lo quiero leer si la trama no está mal déjamelo lo sabré cuidar y si es bueno hasta el final ya verás ya verás está genial se podrá publicar vendrá millones ¡uh, uh, uh! ¡premio! se podrá publicar genera legiones ¡uh, uh, uh! ¡premio! se podrá publicar sal a la mediciones ¡uh, uh, uh! de mil en mil hasta en tequil lo mejor ya está hecho tu primer ejemplar yo ya voy por el segundo fue letal ¡ah! déjamelo lo quiero leer lo quieres leer si la trama no está mal déjamelo lo sabré cuidar lo sabrás cuidar y si es bueno hasta el final ya verás ya verás está genial se podrá publicar vendrá millones ¡uh, uh, uh! ¡premio! se podrá publicar saldrán ediciones ¡uh, uh, uh! ¡premio! se podrá publicar saldrán ediciones ¡uh, uh, uh! de mil en mil hasta en tequil saldrán ediciones saldrán ediciones saldrán ediciones saldrán ediciones saldrán ediciones ¡huh, uh, uh! Ay, qué pena, estamos llegando al final ¿Pena? Si ahora vamos a dar el premio principal de este concurso Tienes razón, pero antes de dar un premio tan importante, cambia de canal que vamos a escuchar un mensaje para todos los participantes de este concurso En nombre del Gobierno de Canarias me gustaría en primer lugar felicitar a todos los alumnos y alumnas que han participado en esta nueva edición del concurso de jóvenes talentos de relato corto Asimismo, quiero dar las gracias a la Fundación Coca-Cola por no desistir y dar continuidad a este certamen asumiendo las complicaciones añadidas que ha supuesto para su organización la irrupción de la pandemia Este ha sido un año especialmente complicado para todos y estoy convencida de que muchos estudiantes agradecen la oportunidad que esta iniciativa les ha ofrecido para expresarse y dar rienda suelta a su imaginación El hecho de que el concurso haya superado expectativas de participación en este, su 60 aniversario demuestra el interés que despierta entre los jóvenes el reto que se les propone y que no es otro que el de ejercitar a través de la escritura la creatividad y la iniciativa dos cualidades que le ayudarán en su desarrollo personal y profesional Desde la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias valoramos el compromiso que cada vez más industrias muestran con el desarrollo socioeconómico del territorio en el que ejercen su actividad y Coca-Cola es un gran ejemplo de ello entre otras con esta apuesta especial de las nuevas generaciones de quien depende nuestro futuro Enhorabuena por 60 años de historia ilusión y mucho talento ¡Guau! ¿Y esto? ¡Ay, qué bonito es trabajar en una superproducción! ¡Madre mía! ¿Pero cómo habrán metido este maquinón en el salón? ¿Cómo es día de repartir premios? A nosotras también nos ha tocado uno ¡Ay! ¿Y el más gordo? Sí, ya te gustaría a ti, Maja que el premio gordo del día fuese para nosotras pero no Ya, bueno, lo entiendo pero yo voy a estar disfrutando todo el tiempo que pueda de estar subida en este pedazo cacharro No más premios ya hemos dado tantos que no quedan No, no, que falta uno ¿Ah, sí? El primer premio ¿Y quién es el ganador autonómico? Desde San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife en el Luther King, la Laguna Lucía Reyes Galván ¡No! ¡Felicidades, grandes promesas de nuestras letras! Gracias por dedicar vuestra imaginación y energía a enriquecer la vida del resto de nosotros con literatura Muchas veces creeréis que no merece la pena Muchas veces no os entenderán Muchos folios irán a la papelera Muchas ideas fracasarán Pero seguid explicando el mundo Cada uno con vuestra voz particular Con que haya una sola persona que aprenda algo nuevo de este mundo Gracias a vuestras palabras ya habréis conseguido el éxito Bueno, y a veces también, ¿por qué no? Algún premio So we can feel forever Freedom forever You and me together Me together Stay free forever Free forever And be real together No, 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 no No one can't stop me when I just stop feeling Nothing could ever bring me down